¡Gracias! Carmelina, Carmelina, eres la reina de las mujeres Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, eres la reina de las mujeres Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, eres la reina de las mujeres Carmelina, yo te quiero, Carmelina, por favor Cásate conmigo, Carmelina, eres mi primor Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer Bueno me la pandereta, bueno me la pandereta Va a quemar que me entrena, que me diga que me diga Carmelina, Carmelina, este buen es tu cuerpo Tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer Carmelina, 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 mi amiga A ti las mujeres, yo le pido y le despiden Carmelina, Carmelina, que bonito cuerpo tú tienes Carmelina, carmelina, tú eres la reina de la mujer Bueno me la pandereta, bueno me la pandereta Y yo le pido, vamos a poner la correa salud Carmelina, que bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer Yo le pido, me la pandereta, yo le pido, Dios eres la reina de la mujer Me la pandereta, yo le pido, me la pandereta Es durrito como tú quieres que me diga la herida Tu eres la reina de la mujer Dile tango de lo que es el noreto a la lista Pa' que te cante Es durrito que me cuida Que me está la herida de la mujer Es durrito como tú quieres que me diga la herida Tu eres la reina de la mujer Dile tango de lo que es el noreto a la gente Que todo mire La mujer no tiene ni mogollas ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!